Música Buenas tardes, como están todos? Aquí en un programa más de Perros al Aire Con un fin de semana un poquito ocupado Bueno, la semana pasada tuvimos el evento de todas las razas Aquí en Monterrey Ayer el día, el clásico Que nos quedaron en un 0-0, ahí medio atorado Hoy tenemos el Super Bowl, señores Pero bueno, yo le voy Yo voy con los Hawks Yo voy con los halcones marinos No sé ustedes, ya sé qué Hay de todo en esta vida Yo voy con la defensiva Ofensiva Mecaxa Siempre hay un arrozito raro en el arroz Pero bueno, aparte del Super Bowl Que al rato saliendo aquí todo mundo a correr Porque ya va a estar empezando ¿Qué temas tenemos el día de hoy, mi Hugo? Buenas tardes El día de hoy tenemos dos temas muy importantes Muy buenos La primera parte del programa Vamos a estar hablando del Histor Amarillo Este es un proyecto que está maquinando Primero en San Pedro Esperando poder hacerlo más grande Y te voy a explicar de qué trata Y como segundo tema muy importante Tenemos un resumen de lo que pasó En la exhibición de aquí del Club de la Sultana del Norte En la cual podemos tener los ganadores Quien ganó Por ahí me dijeron que ganó alguien de aquí Este, pero todo muy bien, muy bien Pau Pues sí, hola, ¿cómo estamos? Aquí feliz de estar otra vez otro domingo con ustedes Yo les quiero recordar En nuestras redes sociales Para que nos escriban Y nos manden saludos, preguntas y fotos Llamen, llamen Este es Arroba Perros al aire M-T-Y Este es en Twitter Síganos por Facebook También Perros al aire Este Y los teléfonos de aquí de cabina son 82 44 12 21 Llamen Rosa, llamen Llámenos Esperamos su llamada Y sin más preámbulo Señores Esto es Perros al aire ¡Comenzamos! 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 For $1,000,000,000 The question is Who let the dogs out? 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 Who let the dogs out Who let the dogs out Who, 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 who Who, 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 who When the party was nice, the party was bumping And everybody having a ball I tell the fellas that they didn't call in And the girls before they call I hear a poor show Who let the dogs out Who, who, who 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 Who, who Yeah, ya regresamos Oigan, y pues aquí tenemos el primer tema Este que vamos a tocar en esta tarde Yo quería preguntarles Se anda diciendo por ahí que Algo de un listón amarillo ¿Qué es eso? ¿Una canción? No, fíjate que no es una canción Podría ser, pero no lo es ¿Si hay una? ¿Si hay una canción? Bueno, aquí los músicos dicen que sí hay una canción Ah, es mentira Pero a nosotros ¿Qué es ese proyecto? Es un proyecto que se está gestando Se está ahí maquiavelando ahí En San Pedro de Pinta Por ahí empieza Este, y a perros al aire Y a obediencia urbana Nos hacen llegar un escrito Este, pues pidiéndonos apoyo Para este, para este proyecto ¿No? Que se llama el listón amarillo Y bueno, ahí la idea de esto es Que todos los perros que tengan algún problema Ya sea que sean agresivos Que tengan una enfermedad Que sean muy tímidos Que sean miedosos Cuando los saquen a pasear En la correa El dueño o el manejador del perro Traiga amarrado un listón amarillo Como una contraseña Como una seña Porque ¿Qué es lo más común que nos topamos, Víctor? Cuando andamos en los parques No llega así ¡Ay, qué bonito perro! Le metes la mano al perro Claro Pero tú no sabes si el perro Le acercas la mano al perro Pero no sabes si el perro Te va a tirar una mordida Se va a asustar Está enfermo Está en proceso de un entrenamiento Es que exactamente eso Yo creo que es lo que se trata El listón amarillo Más que agresivo Más que tímido Pudiera ser también un perro Con, ahora que nos tocó ver Varios enfermos de la piel Doc Que dijiste Hay enfermedades que los perros Nos pueden transmitir Y nosotros a los niños chiquitos En caso yo que tengo un bebé Este, entonces Un listón amarillo También ayuda a la prevención Saludos a Chavo A darles como tu espacio Exacto, exacto O puede ser de lo contrario Un perro también que sea muy agresivo Un perro que digas tú No está en momento Digo, a mí me ha tocado Nos ha tocado Tener perros agresivos Que no es que seamos malas personas Porque no queremos que conviven En ese momento Está viviendo un proceso De rehabilitación En el cual no es conveniente Que todavía tú nos dices a veces ¿Sabes qué? Allá, Hugo Paseámelo allá A dos kilómetros primero Es que yo creo que es una cultura, Víctor Que tenemos que ir todos aprendiendo Yo creo que va a empezar lento Va a ir despacio Pero creo que con el tiempo Va a favorecer mucho Al mundo del perro Y a los seres humanos ¿Cuántas veces nos pasa Que andas en el parque Tú vas con tu perro Y tú sabes que tu perro Pues a lo mejor es un poquito agresivo Con otros perros Pero tú vas manejándolo Y controlándolo bien Y en eso hay otra persona Que llega y suelta a su perro O con el famoso Flexi, Lalo Con el Flexi Que se va a la correa retráctil Que se va a tres, cuatro, seis metros Adelante de ti Y pues anda el dueño Pero tú asumes Cuando llega otro perro al parque Y lo sueltan El que soltó al perro Asume que todos los perros Que andan en el parque Son buena onda Y no va a haber pleitos Y no Con el listón amarillo Tú le estás avisando a la gente No suelten al perro Porque si tu perro Se acerca al mío Puede pasar algo Aparte hay lugares Para soltar al perro No es que lo sueltes Así en el parque Exacto Bueno, originalmente Doc La cuestión esta Del listón amarillo Pues primero querían Que hubiera rojo Y verde Y amarillo Que querían hacer una de colores Ahí dependiendo Este Que es lo que tu perro tuviera Me confunden los días de la semana Y quieres que Imagínate Y aparte ¿Quién iba a evaluar? ¿Quién iba a decir Pau, tu perro Ponle un listón verde No es nervioso Al tuyo ponle uno rojo Al tuyo vamos a ponerle uno amarillo Al otro vamos a ponerle uno morado Pues primero ¿Quién se va a prender todos los colores? ¿Y qué significa cada uno de ellos? Al miedoso Al agresivo Al enfermo Al que puede contagiar Y al final de cuentas Terminan uno en lo mismo Necesito espacio Exactamente Punto Entonces Estamos viendo ahí fotografías Acá por aquí Por este lado Aquí arribita Donde hay perros Con un listón amarillo Hay perros ya con un chaquetín Un chaleco O un peto Le llaman amarillo Que al final de cuentas Es un distintivo O le pondrás alguna gorra O alguna bufanda al perro O algún listón a la correa Que es lo más común Se está buscando Se está buscando que sea un listón Para que sea algo homogéneo Con todos Que todo mundo Que quiera Mantener un espacio Entre su perro Y la gente O su perro Y los demás perros Utilicemos un listón amarillo Para que no se acerquen Y tú si traes a tu perro Lo detengas Y no dejes que llegue O traes a tus hijos En el parque Y ves a una persona Que trae un perro Con una correa Con un listón amarillo Le dice a tus hijos Hay que enseñarlos Es parte de la educación Y siempre hay un respeto Simplemente no se suelta A cualquier perro Porque dices Oye es que no hace nada Pero hay mucha gente Que le tiene miedo a los perros Tu perro no hace nada Pero viene a jugar Entonces hay un respeto Es parte de ese respeto El tener un listón amarillo Y comentarle a la gente Que tu perro No está preparado ahorita Para un contacto más cercano Importante mencionar Que esto no es un invento Del municipio de San Pedro Esto es algo Es un movimiento Que viene funcionando A nivel mundial Que ya varios países Lo tienen Es nuestra responsabilidad Como perros al aire Informarle a la gente A la gente Que le gusta de los perros Que podemos empezar Ahora mismo O sea si tu perro No es el perro típico Que se deja tocar Y no te ha acercado A un profesional Puedes empezar Con un listón amarillo Ahí ya te es un canófilo Responsable Porque mucha de la gente No sabe O sea llega Y te puede morder Corre peligro Otros niños Gente Y también correr la voz No informe O sea decirle A más gente De todo esto Para que pues Y no valernos Estemos conscientes Porque igual Yo no tengo idea Y ay que bueno Si sigues en la misma No traen el listón Y no sale La desidia La desidia De que la gente Es que mi perro Es un perro chiquito Que tanto puede hacer Hace tanto daño Un perro chico Como un perro grande Obviamente la gente Que tiene perros grandes Bueno tendremos que tener Un poquito más de precaución Porque es muy común Hace un rato Lo vivíamos Lo vivíamos tú y yo Víctor en el parque Cuando estábamos entrenando Traíamos al York Un mastín inglés Y traíamos una hembra Grandanés Bueno toda la Parecía que tenía Un imán Toda la gente Quería llegar y agarrarlos Pero la gente llegaba Y los perros Que traíamos Con los demás perros No tienen problema Pero con Perdón Con la gente No tienen problema Pero con otros perros El mastín Lo estamos rehabilitando Por segunda vez Porque hace 15 días Un rottweiler lo mordió Ya estaba rehabilitado El mastín Y hace 15 días Un rottweiler Suelto Fue y lo mordió Entonces Tuvo una regresión El perro Y estamos rehabilitando Por segunda vez Al mastín Entonces la gente Quería llegar a tomarse fotos Con el perro Porque llama mucho la atención Entonces llegaban Pero con su perro a un lado Entonces nomás Espérame ¿Sabes qué? Hay que mantener un poquito De distancia Estamos trabajando Cuando antes ya lo hacíamos Ya le acercábamos perros Antes ya jugaba con todos Entonces ahora no Ahora necesita el listón amarillo Bueno Saludos a Eugenia Por cierto Y a Jorge Y a Raúl también Y a Raúl Bueno aquí en esta parte Untoy Aquí en esta parte de arriba Este Hay unos gráficos Donde Pues no puedo evitar Recordar Ayer por ejemplo Estuvimos hasta tarde Trabajando en el centro Integral veterinario Saludos al doctor Benito Rodríguez Ortopedista Reconocido aquí En Monterrey En el norte Y estuvimos trabajando Con Zeus Un perro del señor Roberto Navarro Lamentablemente Tuvo un accidente Él Rompiendo Algunos huesos De su pierna derecha El fémur Y la tibia Tenía fracturas ¿El perro o el señor? No El perrito Entonces estuvimos trabajando Con él Al tema Lo quiero acercar Al tema Puesto que ahorita El perro ya se levantó Empezó a caminar Y todo eso Traía una fijación Unas férulas externas Con acrílico Y clavos externos Donde imagínate Que llegue un perro Muy juguetón Y vellinga Y le salta encima Entonces En este momento Zeus Es un candidato Para aportar Un listón amarillo Esos son todos los detalles De lo que hemos estado hablando Yo creo que es importante Que todos Y créeme Que en el parque Lo vivimos Tú y yo Víctor Tú doctor Que has estado con nosotros Tú Pau Que también has estado Con nosotros en el parque ¿Cuánta gente Llega y dice Que tiene un perro normal Muy poquita? No Todo el mundo Tiene el peor perro El peor perro O tiene un perro Que tú los ves paseando En el parque Y los van estirando Los van jalando Le van ladrando a otro perro Le ladran a los niños Le ladran a los O sea Trae un niño una pelota Y se quieren comer la pelota Y al niño Entonces Entonces Toda esta gente Que tiene este tipo De detalles Necesitamos ser Honestos con nosotros mismos Y decir Le voy a poner un listón amarillo A mi perro Oye y ahora Por ejemplo Yo quiero Así Que me digan ¿Quiénes son candidatos? ¿O qué? ¿Cómo puedo yo Identificar que mi perro Ocupa El listón amarillo? O sea Pues bien Si tu perro Es un perro Lo que lo sacas a pasear Lo llevas al parque Y le ladra a otros perros Esa es una Que no sea Que no sea asociable Que no sea asociable Con otros perros Con otros animales Si tu perro Obviamente Tiene cualquier tipo De agresión Hacia las personas Necesita un listón amarillo También Si tu perro Es brusco Brusco Es juguetón No le hace nada a nadie Ni a perros Pero se acerca un niño De 3, 4 años Y te lo va a poner de pompa Te lo va a aventar O No es peleonero tu perro Pero tampoco sabe sociabilizar Con otros perros Eso es bien importante Una cosa es Mi perro no hace nada Pero Pero como no ha aprendido A sociabilizar Con otros perros Se convierte en un perro Irrespetuoso ¿Qué quiere decir esto? Que yo llego con mi perro Que ya está trabajado Que sabe sociabilizar Llega tu perro Y se le para encima Si lo quiere Se le para por arriba Y le A mi perro le molesta eso Y a todos los perros Les molesta Que otro perro llegue Y se le pare por arriba En idioma perro Digamos que es Que en lenguaje perro Es como una falta de respeto Es una falta de respeto A ellos les gusta sociabilizar Y fíjense Cuando los dos perros Están sociabilizando Por lo largo Tiran orejas hacia atrás Se relajan un poquito Se vuelen Y se retiran Y cuando llegas tú A una reunión Donde no conoces Llegas a hablar Hola ¿Cómo estás? Y te das una cachetada Y abrazando Y oye Espérame Espérame Y te conocemos Bueno A eso a lo que me refiero Ese perro que no hace nada Que es bien buena onda Pero que le falta aprender A sociabilizar Ese perro Necesita un listón amarillo Ok O sea Fíjate como estamos hablando De toda la gama Todavía no entramos Al perro que puede morder Estamos todavía En el perro Que es bien buena onda Perros con alergias Pero debido A su necesidad De falta De sociabilización Necesita el listón amarillo Ok También por ahí Deciendo Que con perros Con problemas de salud Perros de salud Lo que nos decía Ahorita el doc Yo creo que también Es importante ¿No doc? Porque hay perros Que posiblemente Estás poniendo un veneno O estés Como ahorita tú Que está expuesto El tornillito Creo que también Necesita su espacio El listón amarillo Demanda espacio Y creo que es Bastante respetable Darle un espacio Porque aún así Un perro con una fractura Pues hay fracturas Que requieren De reposo absoluto Como lo llamamos Es de jaula Pero en determinado momento Ya sabes que Ya lleva tres Cuatro semanas De jaula Imagínate El perro como está Ya de ansioso Y de estrés Oye pues empiezas A caminarlo Ahí en el parque O en la banqueta De tu casa Empiezas poco a poco A dar los pasitos Hacer ejercicio El perro todavía A regresarlo a su vida Y llega un Perro más grande Sin decir Talla sin nombres Y lo empieza a empujar Oye sabes que Pues es que se fracturó Otra vez Porque no estaba Completamente Pero fíjate Como estamos hablando Ahora Del respeto Del que yo tengo A mi perro Que no tiene listón Amarillo Porque mi perro No tiene problema Y tú traes a tu perro Que si trae listón Amarillo Porque tiene una pata Quebrada Al yo llegar al parque Y ver a tu perro Con listón Amarillo Yo tengo que cuidar A mi perro O sea no puedo llegar Y decir suelto al perro Que al cabo va a andar Corriendo atrás de un frisbee Lo que pasa es que Lo pasa al revés Es cultura Que la gente Que trae listón Amarillo Es importante Que ahora que vamos A difundir esto Es importante Que tenga una correa Porque muchas veces Dicen Ah trae listón Amarillo Pero lo suelto ¿Cómo te ayudo? O sea ¿Cómo te ayudo? Si yo Mi perro No trae listón Amarillo Es totalmente bien Pero viene tu perro Con listón Amarillo Viene corriendo Yo no sé Que tiene tu perro Yo solo sé Que trae un listón Amarillo Y que me está Comunicando una advertencia De un despacio Pero lo trae Suelto Esa es la importancia Cuando vemos Un listón amarillo En cualquier lado Lo tengo yo Lo tienes tú Lo tiene cualquier otra persona Los perros Tenemos que aprender A respetarnos Los unos a los otros Y ahí empieza La teoría esta De la educación De nosotros Con los perros Nos tenemos que ir A un corte Rapidito Porque todavía Nos está regañando Vamos a un corte Ahorita regresamos Esto es perros Llámenos Llámenos Estaremos aquí Para que nos llamen En vivo 82, 44, 12, 21 Y ya no digo nada Porque dicen que siempre Al final soy Apreciables amigos Soy Norma Vargas Y te invito A nuestro programa Líderes y emprendedores Con visión En el que conocerás Distinguidos empresarios Que han impactado En el mundo global De los negocios Y serán inspiración Para tu proyecto Emprendedor Te espero Todos los sábados A las 3 de la tarde Dos servicios A el Dosges De la tarde Si P No te pierdas este miércoles a la 1 de la tarde y los jueves a las 5 de la tarde Nuestro programa Cuestión de Enfoque Donde tenemos entrevistas y comentarios de lo que acontece aquí en Nuevo León A nivel nacional y a nivel internacional Yo soy Araceli Garza y te espero miércoles y jueves ¡Ey, raza! Su amiga La Vallenata nos invita todos los miércoles de 7 a 8 Que no se pierda Regio Vallenato ¡Wale, qué padre! ¿Y eso dónde? ¿Dónde más? En regio.com ¡No te lo pierdas! Con botas, con tacones y con sombreros No te pierdas Territorio Grupero En punta de las 6 de la tarde todos los jueves donde podrán encontrar muchas entrevistas Y los exponentes norteños se presentan aquí en Territorio Grupero Y muchas promociones también por elregio.com ¡No te lo pierdas! Esta gente no sabe Sí, no, no sabe de qué Ah, ya regresamos Oye, pues estamos con el segundo tema ya, chavos Algo importante, tuvimos que poner un programa grabado la semana pasada Lo pudieron ver Pero ya estamos aquí a platicarles qué estuvimos haciendo la semana pasada A ver, para que nos cuenten Pero ahí nos contaron que ganaron unos premios y todo Cuéntenos que ¿De qué color era el pollito que escopieron? ¿Te dieron bolsita? ¿Venía mazapán o venía con naranja? El oso grande Mazapán del que Muy bueno Una naranja y unos cacahuates Y un chorro de cacahuates Pues Perros al aire estuvo cubriendo el evento del Club de la Sultana del Norte Un... No, no es Una exposición canina Un show de conformación y belleza Muy padre, muy divertido Creo yo, para mi gusto Buen número de perros, Dalo Y una organización, creo que cada año mejora más Yo creo que sí, la organización de parte del Club de la Sultana del Norte Muy bien, cada día mejor Este... Pues ya este es el tercer o cuarto año que la hacen Este... En enero Muy padre La verdad es que un evento muy bonito Nos van a tener que disculpar Porque el video se nos atoró Este... Entonces... No, no se atoró, nada más Está en otro formato Está en otro formato Pero se los debemos Se los debemos Pero trajimos ahí una serie de fotografías Para más o menos ir ilustrándola ¿Cómo fue? ¿Qué perro es ese? Son perros de la raza Boxer Allá está el maestro Garza adelante ¿Quién? Tú, tú ahí con el Boxer Jetro Ah Jetro es Jetro Este... Muy padre Ahí está la raza Boxer Ahí tenemos otra imagen Fue un evento con una asistencia, Doc De aproximadamente 400 perros ¿Qué es lo que buscas en este evento, Lalo? Cuéntame qué... Qué incentivo dan O sea, el premio Mi perro ganó Mi perro... Ajá, qué compitió Mira, aquí es importante saber Primero, Doc Los perros compiten Contra un estándar Tú no estás compitiendo Contra el perro que está adelante O contra el perro que está atrás de ti Estás compitiendo contra un estándar Hay un estándar en cada raza ¿Sí? Por eso entran a competir por razas El perro que más se acerque Al estándar de su raza Ese es el que va a ganar la raza ¿Sí? Porque normalmente la gente nueva Cuando va a un evento Dice Es que a mí me gusta más el de adelante O a mí me gusta más el de atrás O a mí me gusta fulanito, perenganito Pero hay que tomar en cuenta Que no estás compitiendo Contra el perro de adelante O contra el perro de atrás Estás compitiendo Contra un estándar ¿Quién es ese que está ahí tirado? Es el camelot Y ese eres tú Fíjate Qué bonito Todavía puedo A mis años Yo tengo uno como ese ¿Tú tienes uno como el chavo que está tirado ahí O como el doberman? No, no, como el morenito Yo tengo a los dos Tengo un compañero igualito a ese Al que está tirado Y otro que es Yo quiero aprovechar para mandar un saludo A Alicia Que fue la organizadora Responsable de este evento Vino gente profesional Expertos de Japón Vino un juez de Rusia De Rusia Vino un juez también de Inglaterra Mucha gente Mucha gente ahí Y otro de Canadá Varios de los jueces Mentiría si te dijera exactamente quién Varios de los jueces De aquí se van a Westminster Westminster es un Tres de los jueces de aquí Viajaron a Estados Unidos A Nueva York Para el evento de Westminster Van a calificar a los perros gringos Nos hicieron el honor de venir acá Westminster Vamos a hacer nomás un paréntesis Tú, Víctor Es el evento más importante de América O sea, el evento de conformación y belleza Más importante en América Es Westminster Y es en febrero Generalmente es el fin de semana Del 14 de febrero Por ahí siempre Y ahí van los mejores de los mejores Puros campeones Puros campeones De Estados Unidos Y por invitación Van los mejores perros De cada país De todo el mundo O puedes ir o no ir Pero la mayoría de ellos Se presentan O sea, no puede entrar cualquier perro A un evento como Como Westminster Pues sí puedes entrar Sin embargo Hay un cupo limitado De inscripciones Si en tu raza Resulta que Tú fuiste el primero En meter tu inscripción Y de repente Pero tú todavía no eres Campeón americano Y de repente llegan Seis, siete, diez Doce inscripciones De perros ya campeones Te votan ¿Qué les parece? Hablamos de la de aquí Y ya va a ser Westminster pronto Y cuando venga Westminster Hablamos de Westminster ¿Vamos? ¿O vamos? O podemos ir Es a Nueva York En el Madison Square Garden Y aquí ya casi es Y está muy padre Sí, ya es el Es el tercer Fin de semana De febrero O segundo 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 Creo que es el segundo Pero la verdad Aquí en Sultana del Norte Tuvimos el privilegio De tener estos jueces De gran nivel Este Los jueces un poco De un humor diferente No tan latinos Los latinos te dejan Hacer más show Más Más presentación En la pista Entonces lo que te iba a preguntar En qué se basan O tú me pudieras decir Hugo En qué se basa Un juez ruso Que le va a decir ¿Qué tal mi perro? ¿La espalda? ¿Qué le parece la cabeza? No te entiendo Entonces ¿Qué es lo que busca? ¿Qué idioma? Por llamarlo de alguna manera A nivel mundial Pudiera manejarse Casi siempre es el inglés Digo A mí me tocó el inglés No, no, no Pero me refiero A qué busca generalmente El lenguaje es estructural Exactamente Es un lenguaje estructural Todos los perros En el mundo Tienen la misma estructura Es el mismo estándar Tú lo que vas a hacer Como manejador Es mostrar Lo mejor que puedas A tu perro Resaltar las cualidades Que tenga Y esconder Los problemitas Lo que le falle A tu perro No tratando de engañar Porque difícilmente Vamos a engañar al juez Pero sí tratando De que el juez Vea más Las cosas buenas De tu perro Que las malas Y que les dé más valor A eso Entonces por eso Pero sí es diferente La forma en que juzga Un ruso De la forma que juzga Un japonés De la forma que juzga Un inglés Un mismo mexicano Un mexicano O en este caso Un canadiense Porque uno de los días El ruso por cuestión de clima Se quedó atorado En Nueva York Entonces un mexicano Un mexicano el primer día Entró en relevo Para juzgar Lo que le iba a tocar Juzgar al ruso Que estaba atorado En Nueva York Este Por cuestión del clima Y entonces ves La forma de juzgamiento De cada uno de ellos Y sí son diferentes O sea Al ruso le gustan Los perros más sueltos El inglés Le gusta más El espectáculo ¿Qué es un perro suelto? Porque yo puedo recomendar Un antidiarréico No Perro suelto Es más el perro ahí Solo parado Sin que hagas tú tanto Sin que tú le ayudes Tanto al perro Él quiere ver al perro Más natural El inglés quiere que hagas Espectáculo Quiere que lo avientes Lo que veíamos ahorita En las fotos Que Lalo está tirado En el piso Es un perro Que está Está haciendo show Está posado Se está tratando Lalo de sacar Lo mejor al perro Cuando se refiere a suelto Es que prácticamente No tocas al perro Solamente lo llamas Y el perro Estructuralmente Debe estar correcto Y se debe parar Prácticamente solo Ahí por ejemplo Ahí estamos haciendo Un poquito de show Con Lalo Está armándole el cuello Está parando las orejas Yo creo que Lalo Si me inco Yo así Yo no me podría parar Bueno compadre Aunque no lo creas Son 30 años de experiencia Vas agarrando elasticidad Vas agarrando forma Para poderte acomodar Cada quien tiene su estilo Fíjate que Gracias a Dios Este Vas haciendo un estilo Hoy por hoy Me da mucho gusto Que de repente Ven a mi hijo En la pista Ven a Víctor Que también lo considero Como un hijo En la casa Lo vemos ya como un hijo Dicen Es que tienes el estilo De Garza Manejas como Lalo Garza O sea Si me gusta Es una forma En la que Tanto mis hijos Como Víctor Yo los he ido enseñando Hemos ido trabajando juntos Y de alguna manera Pese a que Víctor Está adquiriendo Su personalidad No es la mía Él tiene su personalidad Y su tipo Y su forma En el fondo Pues tienes las bases Como el que dice Pues es que Este es Trae la escuela de Lalo Trae la escuela de Un estilo Oscar Hernández Trae la escuela de los flores Bueno Pues tú ves la escuela De Lalo Garza Si Digo yo Si 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 nos ha reconocido ahí Y ahí vamos Cuéntenos Cómo les fue En la exposición Con qué perros Compitieron Pues bueno A los personales Fue bien Pero yo creo que A Nuevo León Le fue muy bien Eso es lo que te iba a comentar Supe que Prácticamente El evento Se quedó En Monterrey Si Hicimos respetar el patio Este Lo que Hace años no pasaba Lalo Ya teníamos ratito Siempre venían los de México Y nos ganaban Y nos ganaban Y nos ganaban Este Ahí en la raza Bulldog Que es la más competida Y muy fuerte Este Un perro de un regiomontano El perro no es regiomontano Pero el perro de un regiomontano Se llama Lennon El perro Dominó la raza Dominó las especializadas Bueno las especializadas No entró porque Él es Él es propietario Del club Entonces él no entró Pero Por ética Él siendo parte De la mesa directiva Dejó a su perro fuera Del club organizador No lo compitió En las especializadas Eso es de admirarse Porque no en todos los lugares Se ve Y lo metió La verdad que buenos perros También en los otros grupos Lalo Este Pero se apoderó del Del show Fue el mejor perro del circuito El bulldog Al final hubo un premio Para el mejor perro del circuito Y lo ganó obviamente el bulldog Que es aquí Por eso decimos Que todos los premios Que todos los premios fuertes Se quedaron aquí Este Los cachorros B Los estuvimos ganando nosotros Con un Siberian Husky Carlos Terrazas Con un Bull Terrier Inglés Carlos Terrazas ganó el joven El joven con Con un Bull Terrier Inglés Con otro Bull Terrier Inglés Y con un Whippet Los dos de Nuevo León Yo quisiera Recordar un poquito Pablo Que ya hemos Ya hemos platicado Así rápidamente Y si me meto mucho En el tema Avísenme Los perros se dividen En 10 grupos Cada grupo tiene Su especialidad Y entre Hablando del grupo 1 Dices pastores Bueno Pastor alemán Compite con Ponedades Con machos y hembras Y sacan un mejor Perro joven Un mejor cachorro B Perro joven Y perro adulto Cachorro B Son perros De 6 a 9 meses Jóvenes Son de 9 a 18 Y perros adultos Pues son hasta Incluso Pero puedes ganar La raza Aún y cuando Nosotros con el husky Ganamos el mejor Cachorro B De la raza Y el mejor De la raza Sobre perros adultos Bueno Pero ese es el pastor alemán Así el pastor belga Y el antiguo pastor inglés Cada quien tiene un representante De su categoría Y de su raza Sí Entonces al final Juntan todos los pastores Pastor alemán Pastor Antiguo pastor inglés Pastor belga El border collie Todos esos pastores Van a competir Por el mejor Del grupo 1 Del grupo 1 Que son perros de pastoreo Bueno Y así con el grupo 2 Así con el grupo 3 Al final son 10 perros Ganadores de cada grupo Por el mejor perro de exposición De todo el evento De cada categoría O sea Así como lo dijo el Doc Súper bien explicado Nada más al final Es mejor cachorro B Del evento O sea El mejor cachorro De 6 a 9 meses De cada raza De cada grupo Al final nada más Quedarían 10 Exactamente Lalo y yo tuvimos El privilegio De compartir la pista En una final Por cachorro B Él con el husky Yo con un border collie Que es el JJ Este un saludo A su propietario También Y luego fueron los Ahí ganamos Ganamos con el husky En el perro joven Ganó Carlos Terrazas Un perro del regio montano También Se queda aquí El premio El regio montano Y el mejor exposición Lo gana el Bulldog O sea que Barrimos los regio montanos Con permiso Haciendo la aclaración Que fue un gusto Haber recibido gente De toda la república Porque tenemos gente De Laredo Y del sur De Estados Unidos Del sur de Texas También estuvo Del sur de Texas Vino gente Vino gente de Mérida Vino gente de Chihuahua De Sonora De Torreón De Guadalajara Ahorita Que dices Perdón que te interrumpa Es importante Hacer la invitación Nuevo Laredo Perros al aire Y obediencia urbana Estarán allá Vamos a dar un taller Y vamos a llevar Estoy enterando Vamos a llevar A perros al aire Para Nuevo Laredo Comuníquense con Armando Baiz En Facebook Y obediencia urbana Nuevo Laredo Se llama el grupo Comuníquense Lalo Garza Un servidor El doctor César Lemos Y Paulina Probablemente estaremos Por allá Un fin de semana Compartiendo ahí Vivencias Y vamos a dar un taller De comportamiento canino Y de obediencia De obediencia básica De hecho nos están pidiendo También un taller De 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 la estructura Del estándar Del bulldog Del bulldog Hay un grupo grande De gente Ahí en Nuevo Laredo Que están muy interesados En la raza Pero es gente nueva Que no está tan 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 metida En la raza bulldog Que no saben No es que no estén metidos Están muy metidos Pero no ha habido quien Los ubique Quientos nos pidieron Que si podíamos hablar Un poquito de bulldog Y les vamos a platicar También un poco de eso Próximamente Próximamente Pero en el evento También era lo Que tuvimos Este Tuvimos demostración De cachorro Donde participó Rosco Un bulldog Este Lindo Saludos a la gente Los cachorro Son los menores De seis meses De edad Solamente Es una exhibición Hay una Categoría De exhibición Compiten perros De todas las razas Y ahí si entran Todos juntos De tres a seis meses De tres a seis meses La verdad es una categoría Muy bonita Debe ser muy tierna Muy divertida Hay gente que toma fotos Dentro del ring Muy padre No la verdad que es 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 algo difícil Si no comprendes Que es el cachorro Álalo Porque muchas de la gente A veces tengo el porrito Ahí bonito Y empieza a ganar Y le aprietan Y le aprietan Y le aprietan Es bien importante Darnos cuenta Que un cachorro De tres a seis meses Es un cachorro Y obviamente Estás compitiendo Y a fin de año Hay una premiación Para el mejor cachorro A O sea que es el cachorro De tres a seis meses Entonces De repente Los manejadores O los propietarios De los perros Ganas una vez Ganas dos veces Y entonces ya le dices A tu manejador ¿Sabes qué? Apriétale Porque vamos a pelear El cachorro A del año Y vas a todos los eventos Todos los fines de semana Y empiezas a tratar Ese cachorro como adulto Y la verdad es Que es un cachorro Entonces Por eso decimos Víctor y yo Tenemos los que Terminamos de entender Que es una categoría De exhibición Y que se trata Que es como el cimiento De tu perro Que a futuro Quieres que sea Un gran ganador Que sea un perro Muy competitivo Y muy ganador Esa categoría Esa categoría hay que utilizarla Para entrenar al perro Pero para que se divierta En la pista Para que juegue En la pista No tanto para estar Sudando y quebrándote Las uñas Mordiéndote las uñas Para ganar Y tengo que ganar Porque el cliente Está afuera Y no, no, no Hay que hacerle entender Al dueño del perro Que estas categorías Son para preparar al perro Si gano o pierdo Hookers Como dirían por ahí Pero si se fijan Esto es como una preparación De un atleta O sea Desde fuerzas inferiores Vamos a decirlo En fútbol O en cualquier otro deporte Los perros van desde Unas categorías menores Hasta que luego ya pelean Un ranking a nivel nacional Durante todo un año Porque ahorita Estábamos hablando En el evento Que es lo que juzgas En el evento Hay eventos Como en este fin de semana Que fueron cuatro días Y lo dices Bueno vamos a sacar El mejor perro del circuito Entonces van a llamar A los ganadores De cada día Y entre ellos Juzgan al mejor perro del circuito Bueno así El fin de semana próximo Se está juzgando en Mérida Ahorita están todos en Mérida Hoy Ahorita Hay evento en Mérida O sea La semana pasada Fue Monterrey Hoy hay Mérida La semana que entra Bueno Anita nos dice Porque ya me regañaron Vamos un corte Vamos un corte Vamos un corte Regresamos Estos perros al aire Vamos un corte Vamos un corte Vamos un corte Vamos un corte Te esperamos todos los domingos A partir de las 6 de la tarde A mi programa de Piña y Mambo PorrelloVivo.com PorrelloVivo.com Descubierto PorrelloVivo.com En el cual abordaremos Temas de decisiones Empresariales Y personales Lo que lo queremos Hola yo soy su amiga Yolanda Sánchez De su programa Zona Retro Y bueno pues nada más Para invitarlos Todos los miércoles A partir de las 4 de la tarde Para disfrutar el programa Que tenemos toda la música A partir de los años 60 70 80 Con videos Tenemos invitados Y bueno Toda la música Disfrutable Bailable Y toda la música Que se puede disfrutar En los bailes De la época De los años 60 Así como Bueno también Los amigos Suteros Nos esperamos aquí Todos los miércoles A las 4 de la tarde A través de RegioVivo Dios los bendiga Esto no es Un programa de televisión PorrelloVivo.com Todos los miércoles De 10 a 11 de la mañana O cuando tu quieras Tocando más los regresas Tocando más los regresas O cuando tu quieras Tocando más los regresas Por RegioVivo.com ¡Más tres! Y ya regresamos Gente Les recuerdo los teléfonos Aquí en cabina 82 44 12 21 Márquenos Márquenos para Para saludarnos Preguntarnos aquí Primera llamada Que entre La vamos a recibir En vivo En vivo Al aire Al aire Aquí Se va a escuchar Al aire Primero que nos marque Va al aire Aunque sea tú Mi amor Márquenos Mamá Llámame ¿Cómo se llama? Ahí del conmutador Ya tenemos aquí llamaditas Están juntando ya Pero aquí En directo En el estudio Con la 81 82 44 12 21 Ok Exacto Ok Y ya para cerrar el tema Me gustaría Felicitar a Lalo A todo Bueno al Doc también A mí también Aplausos A todo el equipo Todo el equipo Obediencia Urbana Que la verdad Como siempre lo hemos dicho Somos un equipo Pau ya se agregó Con nosotros también Obediencia Urbana Nos fue muy bien Trabajamos todos Con niño manejador También Tengo que agradecer El orgullo de papá No lo puedo negar Tengo que agradecer A mis dos hijos A felicitar Más que agradecer Tengo que felicitar A Lalo Mi hijo Lalo Garza Que ganó los dos días El niño manejador En la categoría más grande De jóvenes manejadores Y a Gustavo Que no compitió el sábado Solamente compitió el domingo Y quedó en segundo lugar Pero con un perro Muy bien Muy difícil Agarró un Basset Hound Créanme que manejar un Basset No es fácil Es muy difícil Es diferente a otras razas Es que se van tomando retos Le das a ellos Que ya saben Un perro Que ya sabe Y se hace solo Pues tienes que subir De categoría O sea no puedes ser un niño Y por no ser algo Pues que está compitiendo Contra otros profesionales Vas a dejar de echarle ganas Entonces Le subiste la dificultad Bueno el se la subió sola Y Lalo agarró Lalo agarró un perro Que no es de pista Que no lo conoce Que nunca había entrado a pista Pero la verdad es que Es muy estresante De hecho estando ahí En plena competencia Yo como papá Muy estresado Víctor me decía Tranquilízate Tranquilízate Bueno hasta nos estábamos Enojando nosotros No es que este hombre No es que este hombre Se pone Se pone Y él dejó de premiar A una niña Una vez Porque le estaban gritando De afuera Y es lo que estaba haciendo De él Entonces yo le decía Oye tranquilízate Déjalo Aparte Todos vimos que lo estaba Haciendo muy bien Lalo Lalo lo estaba haciendo Muy bien Lo llamaremos después Lo mencionaremos después Se le llama doble manejo Eso no es válido Ahí tenemos Ahí tenemos el video Lalo Luego lo traemos Pero felicidades a los dos A los dos Yo me estaba aprovechando Cuando me pasó eso Pues yo hablo español Y aquí yo estaba aprovechándome De que el juez Que estaba juzgando Era una inglesa Que vivía en España Pero bueno Este muy bien Muy bien Sí Entonces dije Colines Que te ha de callar Colines Ya lo le dije Súbete a la furgoneta Y vete de aquí Oye en fin Yo hablaba Como si te estuviera hablando A ti Pero le estaba hablando Lalo Ponte buzo Cuidado Mira la cola Le ponte Me regañó Y ya me fue Pues ya ves No lo estaba haciendo muy bien La verdad Todo salió muy bien La verdad es que Le han echado muchas ganas Los dos Y también Ahí estuvo En la parte médica El doc Este Víctor Víctor Acosta Que estuvo ahí ayudándonos También de asistente Este Fernando Paz Que vino El El Agradecer a A todos Todos los foráneos Que realmente Ellos hacen gran parte Del evento Claro A Que vengan todos Que asistan todos ellos A un evento como este Lo viste Le da forma Le da Le da importancia Que haya gente De todo el país Y de fuera Viniendo a apoyar Estos eventos Oye tenemos Telefonemas doc Este Acerca del show Acerca del listón amarillo De De que nos está Llegando Terminar de agradecer A Antonio González Oye y la gente Que no sea pene Porque les digo Vamos Te puedo pasar al aire No por favor Mejor te dejo mi pregunta No 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 Venga Venga No pasa nada Queremos compartir Estar lo más cerca de ustedes Este Vamos a ver los telefonemas Yo Quiero recordarles Gracias Lulú Gracias Lulú tan bella ella Quiero recordarles Que nos siguen ahí Bonita la falda Que traigo Que van a nadar Con la cubeta Pero bueno Que venga a darse una vuelta Aquí Yo si voy a tener que regañar A Lulú ahorita Yo si la voy a regañar Por andar haciendo señas Mira a ver Mira a ver Dice aquí Carlos Guzmán De la colonia Puentes de San Nico Compré un cachorro Grandanés Y me dice Que su papá ganó El primer lugar En eventos En el evento pasado ¿Cómo puedo saber Si es verdad? ¿Cómo lo puedes hacer? Primero tienes que ver Si el perro que compraste Tiene registro Mira aquí Es muy fácil Cuando la gente No sabe Que salga Pues Se ve muy feo Pero realmente Es engañada Y si no Y compitió Y ganó Como hace un momento Comenté Tienes que ir Eliminando Escalando En la primera entrada Que das a pista Vas a competir Con perros De tu misma raza De tu misma categoría Y ahí puedes Y con machos Puedes sacar Tu primer lugar Te dan una Una tarjetita Color azul Rey Que dice Primer lugar Que hay gente Que le toma esta foto Hay gente Que le toma esta foto Pero no por eso Hugo Quiere decir Mira aquí están No veníamos Preparados Voy a acercar a la cámara Para que la vean Ahí dice Primer lugar Si me permites Quita el dedulce Aquí abajo Tú dale Aquí abajo Tiene unas casillas Si se fijan No se me fue la señal Que me quedé Me despegué el micrófono Aquí abajo Tiene unas casillas En esas casillas Viene la calificación Que va a tener el perro Dice Excelente Muy bueno Bueno Y suficiente Entonces Entonces Tu perro Debe sacar Excelente Para seguir A la próxima ronda Si cabe mencionar Que aunque estés solo Si tu perro sacara Muy bueno Exactamente O bueno O suficiente Pues ya perdiste Ya perdiste Pero sacaste Primer lugar Si pero te dan tu tarjeta De primer lugar Y las gracias Sí pero mucha gente Se lleva esa tarjeta A su casa Y te dice Te estoy vendiendo un hijo Del perro que ganó El primer lugar Aquí dice Primer lugar Y realmente no ganaste nada No has ganado todavía nada Digamos que si ganó Porque dice Primer lugar Pero ganaste Una categoría Una categoría Es muy Es el comienzo De la pirámide A la cual Todo el mundo quiere llegar arriba Hay que ver Estás empezando A competir Si ganó el perro Pero es algo Acá ahora es muy sencillo Si el perro dice Que es el papá Y que ganó Es cuestión de Si ganó la raza O cualquier otra cosa Se checan los papeles Si el perro es ese Se lo checan ya directamente Si el papá es ese Es correcto Hay un catálogo En todos los eventos Checas que esté inscrito el perro Porque a lo mejor ni inscrito estaba Entonces checas que esté inscrito Ya si ganó Perdió Todo esto sale a colación El comentario Porque desgraciadamente Tenemos mucha gente En la calle Vendiendo perros De mentiras No que el perro sea de mentiras Sino con Con un pasado falso Si no De hecho A ti te ha tocado Lo que vendían perros Según esto Lalo hizo un campeón mundial Llamado Nash Este Y aquí en Monterrey Decían que vendían hijos de Nash Y pues Para que tú cruzar con Nash Prácticamente te lo tenías que robar De casa de Lalo Porque estaba arriba Y te comía No aparte No te dejaba O sea Pero muy sociable Pero estando en mi casa No te dejaba entrar Que raro porque hace dos meses Hace cuatro meses No cruzó Nash Y como es que son de Nash Y De repente me tocó andar En la Ciudad de México Fui a competir a México Y de repente me dicen Oye Lalo Fíjate que vi unos cachorros Hijos de Gaucho Este Lo están vendiendo En una clínica veterinaria Que está aquí por el periférico Y que Hijos de Gaucho Yo a Gaucho tengo dos meses Y me da tres meses De que no lo cruzo Como que Si que tiene un mes y medio Y ahorita que ya Que no lo sacan todavía a la venta Que porque todavía les faltan diez No pues no son hijos de mi perro Al día siguiente Me llevaron el teléfono Me llevaron todos los datos Hablé con la persona Y fui a su clínica Y le dije ¿Sabes qué compadre? Si yo vuelvo a saber Que tú estás Diciéndole a la gente Te traigo a la policía Porque tú estás Engañando a la gente Con mi perro No nos vamos a pelear ahorita Sí no Tranquilo Tranquilo Aquí una buena noticia Una noven Aquí dice Karina Benítez De la Colonia Buenos Aires Dice Un saludo para mis sobrinos Martín y Alicia Que los están viendo Saludos Martín y Alicia Martín y Alicia Muchas gracias Gracias Dice felicidades por su programa Muchas gracias Gracias por seguirnos Dice aquí Armando Quiroga De San Nicolás Felicidades a Hugo y a Lalo Por sus triunfos En el evento Muchas gracias Muchas gracias Es parte del trabajo De meses Semanas Atrás No es de agarrar un perro Bueno Hablando de años Con las experiencias De estos Chamacones ¿Verdad? Qué bonito Pero Pero Lalo no cree Pero ¿Verdad que todavía está joven? Claro El cuerpo se equivocó De corazón Y mente Pero Lalo está joven Lalo está joven Yo solo puedo El cuerpo se equivocó Pero otro Chistosito Dice La familia ¿Qué? Arroyo Arroyo Dice Hace tiempo Nuestro perro tuvo ¿Qué? No Hace tiempo Nuestro perro tuvo Una lesión En una pata Y no tolera Que lo toquen De ahí Este Aplica el listón amarillo ¿Hay remedio? Gracias Felicidades ¿Médicamente hay remedio? Médicamente Yo creo que Habría que checar Y descartar Que tenga Una Un problema De dolor O sea Que el problema Se podemos manejar Con analgesia Pero hay que descartar Que le duela La pata Si no le duele La pata Hay veces Que el perro Se queda Como un trauma Si Se queda asustado Y no me toques Porque me duele Debeo de haber Experimentado Un manejo Difícil El momento Cuando estaba Lesionado Si no hay dolor En el perro Bueno dice La familia Arroyo Si no hay dolor Ya en el perro Eso lo debe Determinar El profesional Clínico Veterinario Descartamos Esa parte Ya la cuestión Se la pasamos A la parte Del entrenador Y Lalo Aplica el listón amarillo Aplica el listón Pero absolutamente Hay que ponerle Un listón amarillo A la correa De ese perro Para que poco a poco Si tiene rehabilitación Eso es lo importante Si no hay dolor Si hay rehabilitación Hay 100% Manera de rehabilitarlo Hay que acercarse Con un profesional No es algo Que vayas a corregir Como prender O apagar un foco Así en un segundo Probablemente se van a llevar Dos o tres meses Trabajando con él Pero si existe La rehabilitación Importante El listón amarillo Para empezar En la rehabilitación Yo tengo una pregunta Yo estoy entrenando A mis perras ¿No? Y también podría aplicar El listón amarillo En de que La estoy Pues tratando De educar A que conviva Con otros perros O que sit Y así Mira, si aplica Porque volvemos Al caso que te mencionaba Hace un rato Tupa Yo estoy trabajando Con mi perro De que no sea agresivo Con otros O sea, lo estoy En un proceso De sociabilización O en un sentado Y estoy dándole órdenes De sentado quieto O echado quieto Y llegas tú Con tu perro Y llega y brinca Y salta arriba del mío Y puedes desde provocar Un pleito Porque de entrada Tu perro llega Irrespetuosamente A brincar arriba del mío Hasta Pues hacer que ese día De trabajo mío Me lo echaste a perder Porque ya mi perro Por estar jugando Con el tuyo No me hace caso Y sobre todo tú Porque tienes manada O sea, tú tienes dos perros Y un gato Entonces Sí, sí aplicaría más Porque Cuando es Una manada Es el comportamiento diferente No sé lo que piensa Lalo Es un comportamiento diferente Cuando va a un paseo en manada A un paseo solo Con tu perro Entonces yo creo Que la historia de amarillo Es una buena Buena forma De pedir espacio Pero también hay que explicar Hay que encargarnos De difundirlo nosotros A la gente Exacto, sí Pues la verdad De pasar el listón amarillo Y la gente no sabe Qué significa ¿Qué significa? ¿Qué significa, no? Entonces poco Yo creo que Que si a partir de hoy Todos empezamos A trabajar sobre esto Del listón amarillo Y empezamos a platicárselo A todos los conocidos nuestros A los alumnos De obediencia urbana Yo sé que la gente En San Pedro de Pinta Ya lo está empezando A promover también Pero súper importante Si yo le pongo El listón amarillo A mi perro No es malo Mi perro No quiere decir Que está malo Cuidado Te va a morder O que yo tenga Menos capacidad Que otro Para entrenarlo Este Porque por ejemplo En la vida urbana Vemos a veces Con los quietos Que la gente Quiere soltarlos O quiere hacer otra cosa Que no se le está pidiendo Y los perros Empiezan a fallar Entonces el listón amarillo Va a ayudar mucho A tener equilibrio En todos los perros Y en todas las manadas Si Nada más Si es importante Que la gente Que le pone un listón amarillo A la correa de su perro Sepa que no es una excusa Si porque también Es el otro lado de la moneda Es que yo No estás viendo Que mi perro Trae un listón amarillo Claro Entonces ya Siempre queremos culpar Al contrario Aunque mi perro Sea el que comete el error Entonces no es una excusa Es nada más Tratar de que la gente Se vaya enterando Adelante mi doctor Ahora El listón amarillo No es eterno Lo puedes poner Lo puedes quitar Sabes que Hoy toca trabajar A mi perro Aspen Quieto Sentado Quieto Y me voy a distancia Y tiene su cordón amarillo Oye el perro Está ya a 10 metros Está trabajando Y con su listón amarillo Porque hoy le tocó trabajar A mi se me hace una super idea Este No por nada Pero Lalo ya me lo había comentado No de listón amarillo Pero si de poner un distintivo A un perro que tuviera un problema Este Simplemente O sea Pero no lo queríamos hacer A nivel nacional Lo queríamos hacer En los talleres de obediencia urbana Con perros En obediencia urbana Nos llega mucho perro Muy agresivo Con personas Y con perros Pero los que nos llegan Con personas Es difícil explicarle a la gente Que todavía no se pueden acercar Ahorita en Lomas Tenemos un perrito Que nada más Lalo y yo Lo podemos llegar a tocar Este Ya nos intentó morder Ya va saliendo el perro Este Pero ese es un perro Por ejemplo Candidato El listón amarillo Super candidatazo Para ponerle el listón amarillo Y que la gente sepa Que está en un proceso Pero no por eso Lo voy a recluir en un patio Y que ya no salga Porque entonces no hay manera De poderlo Ayudar Ayudar Estamos en obediencia urbana Para servirles Pero si no es con nosotros Créanme Hay varios profesionales Aquí en Monterrey Acérquense a un profesional Pero de preferencia Vénganse con nosotros 81-15-45 15-45 81-15-45 15-45 Ahí los esperamos Ya ve ya Ya no tenemos aquí No, ya ve No, pues no nos queda más que agradecer Ya nos están haciendo Ya nos estamos Ya se nos acabó el programa Ya vamos a la junta Ya vamos para allá Y saben que Escríbanos Aquí directamente Al programa Nos pueden encontrar en Facebook En elregio.com O elregio vivo En Facebook En Twitter Arroba Periódico Regio Los teléfonos En el estudio 82-44-12-21 También nos pueden seguir A nosotros Por Facebook En Perros al Aire Y por Twitter También Nuestro Twitter Es Perros al Aire M-T-Y Y tuitenos Y mándenos fotos Nuestro canal de YouTube También tenemos canal En YouTube Todos estos programas Están grabados Están guardando En YouTube Si no lo vieron en vivo Pasamos la liga Andamos con todo Andamos con todo Vengo de 4 a 5 Lalo Despídete Pues hay que despedirlo Raza Porque el Super Bowl Ya está por empezar No es que traigamos prisa Tampoco nosotros Pero Yo creo Vamos a confirmar Ustedes Platicamos la próxima semana Raza Cuídense mucho A nivel de CAXA Gracias Nos vemos Fuerzas rayos Fuerzas rayos Venga Cuídense A nivel de CAXA For $1 zillion The question is Who let the dogs out? 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ole let the doors out! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Well, the party was nice, the party was bumping Early on, give the a-low And everybody having a ball Oh, oh, give the a-low Until the fellas started him calling Give the a-low And the girls report to the cover I have a book of show Who let the door sound? 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 Who let the door sound?